esto ya está seco, recuerden que combinamos dos tonos de pintura metálica que son el color morado y el color cobre, entonces esto ya está seco y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar un pincel de cerdadura, un pincel redondo, estos pinceles que son muy prácticos y que nos sirven para dar pincel seco, la línea de pinceles que manejamos son de pinceles raciel, los pueden ubicar a través de su página en facebook, así es como están pinceles raciel y también algunos de los modelos de pinceles los que más manejamos los tenemos a la venta nosotros y el catálogo también está aquí en nuestra página entonces vamos a utilizar nuestro pincel redondo, vamos a utilizar una servilleta de papel o vamos a utilizar un pañito, voy a utilizar mi pintura metálica color oro y voy a utilizar también mi polvo de oro que es lo que yo voy a hacer, como yo les comentaba, vamos a dar la técnica de pincel seco y vamos a buscar con esta técnica y con la aplicación del color oro, básicamente resaltar nuestro diseño que hicimos con el stencil, con el polvo de oro voy a tener mucho cuidado porque es muy volátil no voy a vaciarlo, sino voy a tomar un poquito de la tapa y ok, aquí tengo mis dos productos pintura metálica en color oro y mi polvo de oro, aquí se los muestro estos son los dos productos que yo voy a utilizar ahorita si, entonces los voy a mezclar pero sin juntar uno con el otro, sino que que es lo que voy a hacer voy a hacer lo siguiente, voy a tomar un poquito de pintura metálica en color oro con mi pincel, como pueden ver ustedes es muy poco lo que tomo y en mi pañito de algodón que esté limpio o en mi servitualla voy a descargar un poquito, voy a tomar un poquito de polvo voy a descargar también y voy a empezar a dar pincel seco sobre la figura que tengo marcada no la voy a cubrir toda no quiero que me quede todo en color oro lo que yo quiero es, repito, destacarla y me voy a ir principalmente sobre las orillas vean de qué manera empieza a destacar mi pieza voy a dar un poquito también de pincel seco sobre las grietas o sobre los cortes irregulares que yo hice con el gesso y con la ayuda de mi espátula voy a empezar a combinar, repito, lo voy a hacer de manera muy suave no tengo que hacer mucha presión con mi pincel ni siquiera tengo que utilizar mucha pintura y aquí nos damos cuenta como voy alternando este tercer tono con los que ya había puesto yo que eran el morado y el cobre no sé si se alcance a ver pero este digo yo aquí si lo veo porque el trabajo lo tengo muy de cerca pero se ve como empiezan a destacar algunas de los cortes que tengo yo con el gesso lo voy a mover tantito para verlo yo desde otra perspectiva y ver donde me falta un poquito más repito, cada que yo tome pintura descargo, tomo un poquito de polvo también descargo y con lo poco que me queda es con lo que yo voy a ir trabajando aquí en mi pieza si yo pongo un exceso de polvo o pongo un exceso de pintura o no descargo muy bien voy a generar una mancha que no se va a ver bonita no quiero que se vea una mancha grotesca quiero que se vea que todo se va alternando que todo se va combinando recuerden que es muy importante que tomemos nuestro tiempo para hacer las cosas que no las hagamos rápido que no las hagamos con prisa que nos tomemos nuestro tiempo que lo disfrutemos y que con toda calma nosotros vayamos viendo donde le falta donde ya quedó suficiente donde le di donde podría a lo mejor agregar otro poquito donde quiero destacar más entonces todo eso lo voy a lograr haciendo mi trabajo con el tiempo suficiente si yo quiero terminar esto en 15 minutos bueno la verdad es que no lo voy a terminar pero si yo me dedico a disfrutarlo pues voy a ver el resultado con otros ojos esto yo lo hice sobre un bastidor de madera así es de que este fácilmente yo lo puedo colocar en una pared lo puedo colocar para adornar una puerta por ejemplo ok vean como se ve vean como empiezan a destacar mis diseños con la ayuda del oro y del polvo de oro ahora repito esto yo lo voy a colgar en la pared o lo voy a colgar sobre una puerta pero se imaginan si esto fuera la tapa de una caja se vería una caja muy elegante una caja que me puede servir para guardar documentos fotografías que me puede servir como un alajero y puedo guardar diferentes cosas ahí puedo a lo mejor colocar adentro de esa caja un regalito y compartirlo con alguien puedo tal vez esta técnica aplicarla sobre cajas más pequeñas o más grandes para hacer alajeros y venderlos no necesito aplicar un sellador no necesito aplicar un barniz simple y sencillamente queda de esta forma tal vez pudiera aplicar una laca una laca mate para que no brille demasiado y para que proteja mi trabajo del polvo pero en sí así es como termina mi trabajo si ustedes quieren agregar más color oro si ustedes quieren destacar más su figura central lo pueden hacer pero a mí me parece que cuando camuflajeamos los tonos y resaltamos solamente algunos detalles esto se ve más bonito si entonces repito tengo aquí yo a un lado de mi pieza tengo el cuadrito de la salamandra que está pintado con pintura acrílica y podemos ver aquí la diferencia si hay una diferencia cuando utilizamos pintura acrílica y cuando utilizamos pintura metálica el efecto es diferente aunque estamos utilizando la misma técnica que es la de la pasta rústica y pincel seco si varía el resultado dependiendo del tipo de pintura que nosotros utilicemos por eso les repito y les reitero es importante conocer las propiedades de nuestros materiales para saber qué provecho y qué ventajas podemos sacar de ellos es la misma técnica en dos versiones diferentes ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias.